Las coronas de Cristo vienen en unos colores hermosos, y si además de eso mezclamos esos colores, nos pueden dar una gran cantidad de formas y colores. Y mezclamos los colores, poniendo un polen de una flor en otra flor que también tenga polen, eso nos produce muchas florecitas nuevas. Y más si tienes una buena semilla, vas a lograr obtener una gran cantidad de colores y formas en los colores. Este es el caso de la coronita que conocemos como dulce candy. Al mezclar el polen de esta hermosa coronita, nos dio semillas que se convirtieron en una planta nueva con colores nuevos. Pues de esta hermosa dulce candy, color rosa, nos salió esta preciosa dulce candy, color vainilla. Viene de la misma semilla de la dulce candy, pero en esta ocasión, nos salió en color vainilla. Por eso, nunca te deja de sorprender las semillitas de las coronas, pues también te pueden cambiar los colores. Gente bonita, te invito a que te suscribas a nuestro canal y que disfrutes de todos los videos que son especialmente para ti. Te recuerdo que si le das me gusta, todos los videos que sacamos nuevos, llegarán primeramente hasta ti. Aún siendo una corona de cristo rosita, con la dulce candy. Ya con la mezcla de polen, sale una hermosa coronita color vainilla. Ahí está mamá y hija. Las dos son tan hermosas. Y es de una semilla de esta coronita, la dulce candy. Por eso es tan importante mezclar buenos colores, para poder tener unas coronitas nuevas, cada vez más bonitas o más raras. Estas son de semillas que logramos reproducir. Y solo son algunas de las que se logran al mezclar los polen. Esta es de la semilla de una corona de cristo morita. Y esta es de la semilla de una corona de cristo tisatla. Esta coronita es de la semilla de la coronita quetzal. Esta me encantan los colores, porque además de ser una flor muy grande, sus botones son amarillo canario con rojo. Así hacemos la mezcla de colores, como esta reina Elsa. Ya la mezclamos con una coronita de tierra de hadas. Y ya tenemos la semilla lista para ver qué colores nos va a dar. Esta coronita que ya también salió de semilla, la rosa Venus. Ahora la mezclamos con una coronita quetzal. También estamos en espera de ver qué colores nos va a dar. Esta coronita es de un color increíble, que la cámara no lo capta realmente como es. Pues es un color rosa morado. Pero se parece hasta fosforescente de los colores tan bonitos que dan. Esta coronita es mediana de la coronita de cristo saori. Es un color naranja. Que lo obtuvimos mezclando una coronita roja con una coronita amarilla. La coronita saori. Y la coronita fiocha morada. Así mezclamos muchos colores. Para que nos sigan saliendo coronitas cada vez más hermosas. De esta hermosa coronita de cristo que es la vino tinto o sangre de rey. Estamos haciendo mezclas para que nos den cada vez una floración. Con los mismos tonalidad de colores. Pero con un tamaño de flor cada vez más grande. Y poco a poco se va logrando una colección más hermosa. Más lucida. Y más a tu gusto. Con una floración más grande y más bonita. Gente bonita me han estado preguntando que como le hacen porque ya los nuevos videos ya no están llegando. Lo que pasa es que si tú le das me gusta. Youtube te seguirá recomendando nuestros videos. Y si ya no le das me gusta. Los va a empezar a retirar. Por eso si quieres que sigan llegando los videos. Dale un me gusta. Y así seguirán llegando todos los videos nuevos. Que vayamos grabando hasta ti. Y estas fueron las hermosas coronitas dulce candy. En sus colores rosita. Y vainilla. Y así seguirá. Y así seguirá. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.